Tomo y obligo ¡Viva conmigo y si se empaña! De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran esa pampa alegría ¿De qué modo la quería? ¿Con qué fiel la adoré? ¿Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincaba Bajo el árbol deshojado donde un día la besé? Y hoy al verla envielecida, otros brazos entregada Fue pa' mí una apuñalada y de celo me cegué Y le juro todavía no consigo convencerme Como pude contener, a no más no la maté Tomo y obligo, mandes un trazo De las mujeres mejor no hay que hablar Todas, amigos, danme un alpado A mi experiencia lo pueda firmar Siga un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca ossigar Fuerza caneco, sufra y no llore Que un hombre magio no debe llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!